Este es Carlos Ruiz Vélez y hace 17 años vive en lo que era una antigua escuela en Las Marías que le prestó el municipio. Sin embargo, hace dos semanas fue desprovisto del servicio de energía eléctrica, lo que provoca una problemática para Ruiz Vélez que padece de asma y tiene que usar frecuentemente un tanque de oxígeno. Estoy llamático, padeco de la presión, uso insulina, que tengo un bultito por ahí afuera y yo quiero que se me dé la mano. No tengo manera de cómo lavar mi ropa y hacer mis cosas. Visitamos hoy la Alcaldía de Las Marías y allí estaba Carlos para buscarle una solución a su asunto. A su vez hablamos con el alcalde Edwin Soto, quien nos indicó que el departamento de vivienda tiene disponible para él un apartamento en el área de Aguadilla y como Carlos no cuenta con los ingresos económicos suficientes, el alcalde se comprometió en ayudarlo. Pues hicimos las gestiones, eso fue miércoles, jueves, hicimos las gestiones con Aguadilla y Aguadilla nos dijo los documentos que le hacen falta para que el alcalde le pueda ayudar con el agua y yo le voy a ayudar con la luz para ponerle la misma. Son 175 que le cobra acueductos y 100 de energía eléctrica, los 100 se los voy a dar al municipio y los 175 Aguadilla le va a pagar el depósito. Según el alcalde, Carlos no puede alojarse en un residencial en el pueblo que ha vivido toda su vida debido a que no hay capacidad. Como Ruiz Vélez fue refugiado en el huracán María, el departamento de vivienda lo ubicó a él y además refugiados en diferentes residenciales. Mientras tanto, el alcalde dijo que Carlos puede ir al centro de envejecientes para lavar su ropa y recibir alimento. Yo lo que quiero es que no vuelva la calle en el nuevo. Para Noticias Wale 12, Orville Collazo y Nidia González.